El Ministerio del Deporte invita a la comunidad deportiva a moverse por el deporte este miércoles 27 de septiembre y así promover la actividad física como eje de transformación social en todo el territorio nacional. Aquí el mensaje de invitación de la cartera administrativa del deporte colombiano. Nos movemos para que el deporte, la actividad física, la recreación y la educación física sean factores de justicia social y equidad en la ciudadanía durante todo el curso de la vida. Juntos garantizaremos el derecho a movernos y crecer en ambientes saludables. Este 27 de septiembre nos movemos por hacer del deporte un eje de transformación social en todos los territorios del país. Este 27 de septiembre nos movemos por la vida. Colombia, potencia de la vida.